Con un hedor nauseabundo y en ocasiones baños brotando agua cloacal, en esta situación es que se encuentran residentes de la calle 19 de marzo, próximo al sector Los Restauradores. Porque es un asunto de la población, que estamos contaminando al pueblo con las aguas negras. La cloaca está tapada allí, lo vacían ahí, se llena y se devuelve para los baños de nosotros. Nosotros a veces tenemos que sacar en los baños esa pupú para tirar en un hoyo que hicimos nuevo. Se puede observar las aguas negras frente a las casas. Sus habitantes dicen que no pueden comer ni estar en su hogar. Si yo te cuento lo que yo hice en el baño, se llenó hasta arriba y tuve yo que buscar cubetas. El esposo mío tuvo que hacer un hoyo para yo sacar toda esa mierda de ahí y tirarla en ese hoyo. Por la situación de que la cloaca es en la calle que la tenemos. Ya no se llama cloaca, ya se llama que el pavimento está lleno de mierda, vamos a ponerlo así. Ahora no solo me afecta a mí, al barrio completo. Dijeron que están cansados de ir donde las autoridades competentes para que vengan en su auxilio, pero que solo reciben promesas. Hay nada para que venga a resolver. Ya nosotros hemos ido, ¿cómo cuántas veces, Levia? Cuatro o cinco veces y nada de nada. No cogen el número, no cogen nada y no nos resuelven y queremos que nos resuelvan la situación. Ya como la compañera dijo, llevar la mierda en funda para que ellos la pesen y la equilibren ahí. Desde Azoa de Compostela, para Telenoticias, Johan Sinova.